¿Qué es la fuerza civil? El director de seguridad pública municipal, solamente hay cuatro elementos que no cumplen ahora con esa acreditación, entonces ahí es donde, bueno, le hago un llamado de exhorto a la autoridad competente para que nos haga el favor de solamente enviar nosotros, porque yo sí estoy de acuerdo en la actualización de estos exámenes, estos estudios que hacen, pero solamente estos cuatro elementos, ya que la seguridad puede estar en la acreditación. No quisiera que se hicieran comentarios fuera de la realidad, eso es lo que está pasando ahora en Tlalisco y estamos en la plática para que así se desarrolle esto con la mejor intención que tenemos, de seguir evaluando los policías. Si hay necesidad de seguir evaluando los policías municipales, yo soy el más interesado. Tan es así que en octubre del 2018 nosotros entregamos a la Secretaría de Seguridad Pública un oficio donde solicitábamos nosotros que se valoran estos policías que estoy mencionando, que son cuatro. Y bueno, eso es lo que me resta decir por ahora a los medios, me gustaría que respetaran la posición y más adelante con gusto le damos más información. ¿A qué se deben los bloqueos? Digo, finalmente nosotros que están violando nuestros derechos, somos un municipio, no, está habiendo tránsito, hay tránsito, ahorita nosotros hemos sabido de personas que están pasando sin ningún problema y bueno, nosotros creemos que están violando nuestra propia autonomía y solamente queremos que también nos respeten. ¿Continuarán cerrados los sucesos? ¿Continuarán cerrados? ¿En el caso del policía? ¿En el caso del policía muerto? ¿En el caso del policía asesinado?